MIGUELINA DE LOS ÁNGELES Le pusimos un poquito de actitud Y todo el mundo hizo su trabajo Y con la ayuda de Dios, obvio Todo nos salió bien Perdimos un primer juego aquí de 7 puntos Donde nos faltó la actitud y la confianza Ayer pusimos un poco de actitud Y en su misma casa le ganamos de 35 Hoy hicimos un poco más de extra Y nos salió la cosa bien, gracias a Dios Le pedimos a Dios, fue la fe que nos ayudó La fe que teníamos, la motivación El partido es otro en lo físico Tú recibiste un golpe, pero mantuviste la calma Y podiste seguir en juego Y llevando tranquilamente El ritmo del juego Es que yo tengo 5'8 Pero tengo un corazón de 7 pies Y a mí hay que matarme, a mí para ganarme hay que pisarme Vimos que estabas motivando Al público, motivando A la barra, a que siguiera Motivando y metiéndose más En el partido, para que Tomayor Cuando estaba tratando de regresar No lo hiciera Es que el público en cualquier casa Tiene la NBA pesa Ese es el seto jugador de cualquier equipo El público, la casa No tanto la casa, sino el público Y la motivación de los jugadores De nosotros, nuestra compañera Cada quien puso su granito de arena Y por eso las cosas salieron bien ¿Qué se puede esperar de Miguelina de Los Ángeles Ya para la final? No, de Miguelina de Los Ángeles no Del Mauricio Báez Que van a tener que pisarnos la cabeza Para quitarnos el campeonato Se van a tener que enfrentar A un conjunto difícil A las actuales campeonas Como son Olímpicas de la Vega No hay miedo Cualquiera que venga Le pisamos la cabeza Nosotros estamos ready Para todo el mundo Nosotros contamos con Dios Que es lo importante Estuvimos conversando Con Miguelina de Los Ángeles Del club Mauricio Báez Para Pío Deportes Música